Hola, en esta oportunidad aprovechamos para seguir dando alguna información acerca de la teoría de grafos alatorio. En este momento hablaremos acerca de la ley 0.1 y las propiedades que una función de distribución debe cumplir para poder ser considerada como que cumple la ley 0.1 o no. Iniciamos dando unas definiciones acerca de las propiedades de primer orden y la forma en la que se puede decir que se cumplen casi siempre o casi nunca. Una propiedad de primer orden A se cumple casi siempre cuando para un grafo BN vértices y su función de distribución de probabilidad BN se tiene que el límite de la función de probabilidad de que el grafo tenga la propiedad A cuando la cantidad de vértices del grafo tiene infinito es 1. De manera complementaria, una propiedad de primer orden A se cumplirá casi nunca si este límite que mencionamos anteriormente resulta ser 0. A partir de las definiciones que vimos anteriormente de que una propiedad se cumpla casi siempre o casi nunca para una función de probabilidad determinada podemos definir la ley 1.0. Esta dice que una función de probabilidad de un grafo aleatorio cumple la ley 1.0 si para toda propiedad de primer orden cualquier propiedad que sea describible a través de un lenguaje de primer orden para un grafo aleatorio se cumple casi siempre o casi nunca. Algunas de las dos. Basándonos en esto y recordando el análisis que se ha hecho previamente sobre las funciones umbral de las propiedades de primer orden de un grafo aleatorio que dice que toda función umbral de una propiedad siempre es función racional se puede ver que cualquier función de probabilidad irracional va a caer siempre fuera del intervalo en el que la función umbral pasa de 0 a 1. De aquí se viven de una manera muy intuitiva que con una función de probabilidad irracional cualquier propiedad del primer orden va a cumplirse casi siempre o casi nunca. De aquí se desprenden unos los teoremos principales para la ley 1.0 y la feria y en general la teoría de grafo aleatorio Este teorema dice que para todo alfa entre 0 y 1 e irracional se cumple que si la función de probabilidad está definida de la manera n a la menos alfa La función de probabilidad cumple la ley 0 a 1 Todo esto ya que al tener una función irracional vamos a tener una función que va a caer dentro de las grietas de cualquier función racional y como sabemos que la función umbral de una propiedad determinada de primer orden es siempre racional podemos agarrarnos ahí para pensar que para darnos cuenta que la función de probabilidad irracional como en este caso n a la menos alfa con alfa irracional entre 0 y 1 va a estar siempre fuera de los rangos entre los que la función de la propiedad de la probabilidad de la propiedad va a estar siempre fuera de los rangos entre los que la probabilidad de que se cumpla esta propiedad dentro del grafo esté entre 0 y 1 Ahora bien, vamos a definir que es una teoría En este caso, en la teoría de grafos aleatorios una teoría se define como un conjunto de sentencias en un lenguaje de primer orden estas sentencias son las que nos definen las propiedades que un grafo puede tener de aquí podemos pasar a dos definiciones la una es la teoría casi segura y la otra es la teoría completa La teoría casi segura se dice casi segura cuando con respecto a la función de densidad de un grafo aleatorio se define que todas las sentencias que pertenecen a este conjunto la teoría que estamos analizando se cumplen casi siempre es decir, que el límite del que hablamos inicialmente es uno para todas las propiedades que analizamos dentro de la teoría Por otro lado una teoría se considera completa si para toda sentencia una teoría, por otro lado se considera completa no con respecto a la función de densidad del grafo con el que se está analizando sino con respecto a las sentencias o a las propiedades que esté definiendo dentro de ella misma es decir, si para una sentencia que pertenece a la teoría o al conjunto de sentencias que forman la teoría existe su sentencia complemento esta se debe encontrar también dentro del conjunto de la teoría para que una teoría se considera como completa con eso terminamos esta sección de la ley 1.0 para grafos aleatorios si no hay alguna duda bien pueden ponerlos en los comentarios muchas gracias